Música Bueno, anoche, tres tigres fui aseteando a mí, para atracando a mí. Tres haitianos. Tres haitianos. Sí, dos hermanos, dos hermanos y otros. Sí, aquí mismo yo vivía a solo. Cuando salió de la casa, yo no sabía si está aseteando a mí. Se puede poner un machetazo ahí, se quita el brazo. Cuando yo agarraba a uno, yo llamaba auxilio, auxilio, no contra la gente. Por eso anoche, todo fui huyendo. No, no llevaba, porque yo llamaba auxilio. Y pensaba que la gente iba a venir y fui huyendo. Todo fui huyendo.